La situación actual, por el momento, están operativas. Descartó que los vehículos recolectores de basura no estén operativos. Según el subgerente de Limpieza Pública de la Municipalidad de Casa Grande, Fernando Orna, solo un día durante esta semana no trabajó la compactadora por trabajos de mantenimiento. Lo que sí se les está haciendo son sus mantenimientos, sus cambios de aceite, hay planchas de fierro ya, cuando compactan los jugos que transmiten los residuos sólidos. Básicamente tienden a caer a las partes bajas y esto corroe. Entonces hemos soldado esas planchas. Es por eso que básicamente ha habido una cierta variación en el horario un día, nada más que se informó. Tenemos dos, tenemos dos de 5 a 1, tenemos dos compactadoras grandes de 5 a 1 y tenemos un camioncito verde que recoge todo lo que es la 17 de marzo, sector de los talleres. También desmintió que cada vez que hay alguna contingencia, se prioriza el recorrido de los sectores por algún tipo de afinidad. El recorrido ha sido normal, o sea, me refiero en cuanto a la trayectoria. El tema sí ha sido variación de horario debido a que la maquinaria estaba siendo soldada durante la mañana y se procedió a hacer el recojo durante la tarde. Es todo, la variación, no hay ninguna preferencia hacia un sector u otro. Con respecto a los centros poblados, el funcionario indica que el trabajo se hace respetando un cronograma. Lo que es con respecto a Roma, los lunes, miércoles y viernes, y lo que con respecto a lo que es Mocan, Garrapón y Santa Clara, es los días martes, jueves y sábado. A través de las redes sociales se está pidiendo con bastante énfasis la limpieza del ingreso a Casa Grande, sobre todo de ese sector que está al costado del colegio Casa Grande. ¿Se ha coordinado alguna actividad de limpieza? Nosotros hemos limpiado un sector, pero vemos que la población sigue aprovechando los momentos que uno no está y sigue arrojando, pero en el transcurso de lo que tenemos un volquete vamos a continuar con esa limpieza. La recomendación para que no haya acúmulos de basura en las calles es que pueda esperar el paso del carro recolector y si en caso detecta alguna irregularidad, acérquese a la municipalidad para que pueda corregirse lo registrado.